Hola queridos amigos, hoy les voy a presentar una receta que es divina y que es un desayuno típico de la región de los Andes aquí en Venezuela Estos se llaman pastelitos andinos, si los has probado sabes que son una ricura Así que quédate hasta el final de este video para que aprendas toda la técnica Así que con cuchara de madera en mano vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es el sofrito de la carne molida y la carne de cochino Usé pimentón, cebollín y cebolla La cual acompañé con color, ajo, pimienta molida y aceite Esto lo vamos a llevar a sofreír hasta que esté bien cocido Así debe de verse este delicioso resultado, tanto para la carne molida como para el cochino Para esta receta también vas a necesitar dos huevos cocidos y también alcaparras En una taza vas a mezclar una parte de la carne molida con una parte igual de cochino También ten los huevos picados de esta manera Luego con arroz cocido, esto lo debes de hacer antes y te debe de quedar sueltecito Mezcla la misma cantidad de la carne y del cochino pero en este caso con arroz La idea aquí es que el relleno aumente y que alcance no solamente para uno, sino para dos, sino para 20 personas En otra taza haremos la masa Vamos a necesitar harina de trigo Huevo Sal Y mantequilla A diferencia de otras masas, esta la estoy haciendo en su versión clásica Mezclamos bien por unos 10 minutos y la dejamos reposar aproximadamente 40 minutos Y así debe de verse la masa luego del reposado Aquí se ve la masa ya estirada y lo que haremos es marcar con un círculo En este caso estoy usando un vaso Donde pondremos el relleno Esta técnica hará que los pastelitos te queden como si fueran perfectamente redondos Como si fuera una pequeña nubecita Para eso es que se utiliza Y hay personas que piensan que así es una manera muchísimo más rápida Así que con una cuchara agrega el relleno Si se sale de la línea, ayúdate con las manos Y acuérdate que deben de estar bien limpias Luego coloca el huevo cocido en la parte de arriba Y después una alcaparra Puedes usar más alcaparra si te gustan Pero ya no me coloqué una Pasa el excedente de la masa por encima Y corta con el mismo molde En este caso me estoy ayudando con el mismo vaso Si ves que se te abre por alguna parte Con los mismos dedos puedes ir cerrando las orillas O si no, agrega un poquitico de agua Pero recuerda no abusar del relleno Alrededor de una cuchara y media fue lo que utilicé para esta medida ¡Gracias! Mientras llevamos a sofreír los pastelitos A fuego medio-alto sirvo un poco de mazato Que siempre acompaña estos pastelitos andinos Y en un platico un poco de salsa de aro ¿Qué les parece esta combinación hasta ahora? Realmente aquí el consumo de pastelitos andinos es muy alto Y hay mucha gente fanática de este plato Y ya están listos doraditos por fuera Y con una textura esponjosa Esta receta es ideal para cuando tienes mucha visita Y necesitas rendir el relleno Ya que el arroz proporciona el doble del relleno Y así no tienes que gastar tanto proteína Ese es un dato que te doy Espero que les haya gustado esta receta tanto como a mí Y que si eres venezolano exaltes tus raíces Y que la hagas a donde quieras que estés Y si no, también puedes sorprender a un venezolano con esta receta ¿Por qué no? Recuerda compartir este video Suscríbete a mi canal Y dale like a este delicioso video Nos estaremos viendo pronto por aquí Les envío un beso y un abrazo a todos ustedes ¡Chao! ¡Chao!